Con su inalterable sonrisa, reflejo de su alma siempre joven y alegre, el Sargento Mayor Luis Alberto Torres Huertas fue durante muchos años un ángel guardián de los niños colombianos. El Sargento Mayor Torres nació el 6 de noviembre de 1903 en el municipio de Turmequé, su cuna de familia importante y apreciada por todos los ciudadanos, don Julio Torres y la señora María Antonia Huertas. Hasta los 21 años estuvo llevando una vida civil común y corriente, pero consagrada al trabajo, prestó su servicio militar en el cuartel del batallón Bolívar número 1 de Tunja, al salir se trasladó a la capital en busca de horizontes nuevos. Un buen día encontró que la policía podría ser un campo propicio para desarrollar una labor de utilidad al país y pidió el ingreso. El 26 de abril de 1924 vistió el uniforme de agente de los entonces llamados de tercera clase. Por las calles y barrios de la agitada Bogotá de aquellas épocas, divagó de día y de noche, cumpliendo la noble misión de proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos en general, hasta 1933, en que se retiró. Todos los niños de Colombia conocen al Sargento Mayor Luis Alberto Torres Huertas. Lo conocen porque lo han visto en los parques de casi todas las ciudades y lo han visto en láminas de almanaques, en fotografías de prensa, en cine y en la televisión. El 22 de septiembre de 1934 ya para entonces se había casado en su pueblo natal con una hacendosa y distinguida muchacha paisana suya, María Luisa Torres Bernal, quien había de acompañarlo en su laboriosa existencia hasta 1960, año de su deceso. El 4 de mayo de 1947, año en que volvió a lucir las prendas de agente incorporado a la octava división, el trabajo que le encomendaron fue adecuado para su temperamento, la vigilancia de un parque, el llamado Hipódromo del Banco Central Hipotecario. La sana mentalidad de este sencillo boyacense y su comprensión de que educando a la niñez se forman los buenos hombres del mañana, lo inclinaron a la tarea de agrupar en torno a sí a los pequeñuelos que retosaban en este parque. Les enseñó canciones, rondas, juegos y amar el bien. Les inculcó el afecto debido a la patria y a sus instituciones, el respeto a la ley y a los derechos ajenos y la necesidad de ser buenos ciudadanos para adquirir valor personal y ser útiles a la patria. Lo hizo como ensayo primero y viendo que le daba resultado el procedimiento, quiso extender su actividad de protector de los niños. Había que atraerlos y entretenerlos y para esto lo ideal eran los juegos infantiles. Mediante bazares y la colaboración de padres de familia que se dieron cuenta de su significativa labor, allegó fondos para la compra e instalación de columpios y otras diversiones mecánicas. El parque se llenó de niños que poaban, cantaban y reían en un alarde de satisfacción que impresionaba gratamente a los visitantes adultos. Sin temor al que dirán, este hombre apuesto, lleno de salud y de vida, de cara siempre sonriente en la que se reflejaba una bondad casi campesina, cantaba, bailaba, corría, se agachaba para que los párvulos subieran en sus espaldas y lo utilizaran como ágil corcel. Pronto su fama se regó por toda la ciudad y desde otros sectores de la misma pidieron su presencia en parques y plazas públicas. Quienes no conocían su nombre le decían el agente del maletín misterioso. En realidad, el agente Torres llevaba siempre un maletín, una especie de cartera ministerial que nunca abandonaba. Nadie sabía que contenía aquel maletín, nadie, excepto los niños. Solamente delante de ellos lo abría para sacar deliciosos caramelos. Ese era el misterio. El 20 de enero de 1951, terminó el primer curso de agentes de policía infantil. Este mismo día nació como servicio especial de la institución, tal actividad policial. Los 11 agentes especializados se distribuyeron por otros tantos parques de Bogotá. Había de verlos en aptitud paternal, llamando a los chiquillos para distraerlos y enseñarles toda clase de juegos, canciones infantiles, fábulas y poemas. Ya corrían como venados o como cazadores, ya se escondían para que los pequeños los encontraran, ya se sentaban a contar cuentos de hadas y episodios de los héroes de nuestra historia. Asumían la posición de maestros para obligar a los niños a recordar nociones de lenguaje, ciencias, cívica y religión. En abril de este año, 1951, Torres fue ascendido a subinspector. Al año siguiente, el primero de julio, obtuvo el grado de sargento segundo y el primero de agosto de 1953 al de sargento primero. Con cada ascenso, Torres recibía profusas felicitaciones, ya no solo de sus superiores, sino de infinidad de familias y identidades cívicas que reconocían el valor de sus excelentes oficios en pro de la niñez. Este mismo año, se le confirió la condecoración de la Orden Estrella de la Policía en el grado de Estrella Cívica, categoría de compañero, y se destacó ante la ciudadanía colombiana como ciudadano ejemplar. Por su parte, la Dirección de Educación de Cundinamarca le otorgó en esta misma ocasión la medalla al mérito. No engreían a Torres las distinciones ni los aplausos, trasladaba sus triunfos a sus compañeros de labor y daba razón de ellos a sus niños. Y habiendo entendido desde un principio que no solamente Bogotá necesitaba de una protección infantil organizada, se tomó el trabajo de viajar con el visto bueno de los altos mandos de la policía a diferentes ciudades del país para organizar en ella su obra. Torres se ha retirado el 18 de julio de 1965. Después de 30 años de servicio, se va con la frente coronada de nieve berenanda, pero joven aún, con la juventud de aquellos seres que poseen bondad en el alma, con el pecho cubierto de medallas y distinciones, con el diario de su vida, atestado de felicitaciones y votos de aplausos, con la historia de su existir rodeado de frescos laureles y más que todo, con la justa y honda satisfacción de haber sido un hombre que peregrinó por los senderos de Colombia, prodigando el bien, plasmando las mentes infantiles para que un día fueran útiles a la patria y haciendo la caridad donde los pobres, el dolor, la incomprensión y en general la ausencia de felicidad tenían sus dominios. Es por esto que la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada honra y exalta inaugurando la Plaza de Armas Sargento Mayor Luis Alberto Torres Huertas a la memoria de un hombre que, como suboficial, dejó el legado de lo que hoy en día es el trabajo por la niñez como futuro de este país.